Hoy descubriremos el Kia Optima Sports Vagon, inspirado en el concepto Sport Space 2015, con un interior refinado, moderno y espacioso y un exterior dinámico con techo solar panorámico. Sistema de audio premium de 6 altavoces, con acabados de lujo y un volante multifunción revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad, asientos en piel, portón trasero inteligente y el sistema DriveWise, de detección de cualquier peligro en carretera. Siete años de garantía y un sistema de navegación de pantalla táctil LCD de 8 pulgadas. El nuevo Kia Optima Sports Vagon apuesta por la distinción. Hoy nos acompaña Michi Primo de Rivera, experto en comunicación, maestro de ceremonias y presentador con experiencia en radio y televisión. Bueno Michi, qué alegrón. Igualmente, hombre. Qué alegrón que hayas venido a Jerez y sobre todo, bueno, pues para esta experiencia televisiva, ¿no? Es una experiencia, tú la has dicho. Kia Driving. Kia Driving, maravilloso. A ver si aguantamos todo el viaje sin darnos un piñazo porque hace un día, un día, no hay que quejarse de este día, ¿no? Hoy es un día maravilloso, que llueva, que viene fenomenal. El agua siempre es buena, ¿no? El agua siempre en nuestra tierra, además, siempre es buenísima. Oye, a ver, tú sabes coger las rotondas y eso, ¿no? Sí, vamos a ir... ¿Por dónde quieres que vayamos? Por estas rotondas nuevas que han hecho aquí en Jerez, ¿vale? Y así me cuentas un poco porque, para la gente que nos ve, supongo que muchos sí te conocen y otros no te conocen, pero tú has nacido aquí en Jerez, ¿no? Yo he nacido en Jerez, yo nací en Jerez en el año 65, no sé si sos de Jerez, pero pon un pi, para que no se sepa, o sea que ya tenemos una edad, pero yo nací en Jerez por, no, iba a decir circunstancial, pero tampoco es tan circunstancial, porque mi padre fue alcalde de Jerez, en esa época, llegó en enero del 65, yo soy de octubre, y a mis dos hermanos mayores, Fernando y Pelayo... O sea que tú has vivido aquí en Jerez. Yo viví seis años, nací aquí, nací, no sé si pasaremos o no, por la Cruz Roja, que yo creo que está abandonada. Yo también nací en la Cruz Roja. Pues nada, ¿tú de qué año eres? Yo soy un poquito más joven, del 70. ¿Tú eres del 70, macho? No, Adela, yo pensé que era más viejo que yo. Yo de los 70. Y entonces, pues, viví seis años, también dice, no, pero tú has vivido muy poco, no, pero yo viví lo suficiente para que yo me quedara, digamos, aquí impregnado, porque yo cada vez que vengo a Jerez, que vengo mucho, tengo muchas cosas. En mi casa me dicen, tú eres el más jerezano de casa, no solo porque haya nacido, sino porque lo he cultivado, no, no he cultivado, porque mis amigos están, amigos, tengo muchos amigos, pero en Jerez tengo una pandilla de amigos maravillosa. Y vengo mucho, vengo, vengo, ya no te digo en fiestas, por supuesto, feria, por supuesto. Fíjate, curiosamente, laboralmente he trabajado en Jerez. Más que en Madrid. Y mira, y esto parece que está preparado, pero no está preparado. Mi primer trabajo profesional, digo, porque antes hice alguna cosa sin papeles, esto no sé si se puede decir, tacha, en Madrid, en discotecas y esas cosas. De relaciones públicas. De relaciones públicas, luego, pues, haciendo algunos chartes de no sé qué, pero mi primer, digamos, contrato profesional, octubre del 89, fue exactamente aquí a mi derecha. Ah, mira, en bodegas croft. No, es que ha sido... Que ya no existen. Bien o no, me da una pena porque están aquí físicamente, pero están abandonadas y... Entonces pertenecían a un grupo inglés, Grand Metropolitan. Nos vamos a meter para Jerez por aquí. ¿Dónde tú quieras? Tú me vas a llevar hasta que me dejes coger coche que ya no te veo. Y bueno, y en esta bodega fue mi primer trabajo profesional aquí en Jerez. Y viví una temporada, unos meses, porque luego ya el grupo inglés te mandaba por todos lados a aprender el mundo del vino y eso, que tampoco está tan mal. En Rioja, en Inglaterra estuvimos un año y luego ya en Madrid, con una multinacional que estuve casi 11 años. Y luego volví a trabajar aquí en la zona, viví en Jerez dos años, en el año 2000, que trabajé en el grupo Sborne, que tú también eres mi amigo de ellos, en el puerto y viví en Jerez. Me acuerdo en la reunión primera yo les... a Ignacio, a mi querido Ignacio Sborne, me dijo, oye, ¿no te importa que viva en Jerez? No, no, por supuesto. Aunque trabaje para Fórmula. Esta es una broma tonta como esa que llevamos nosotros. ¿Y vivías aquí o qué? Viví a Jerez en... José Cádiz Salvatierra, creo que era la calle, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que tengo buena memoria, aunque me va fallando, pero creo que tengo buena memoria. ¿Has visto el cochazo que nos ha dejado Kia? Bueno, no, no. Óptima, Kia, óptima. Oye, estoy emocionado, estoy emocionado porque aparte yo... Techo solar que se ve el cielo de Jerez hoy perfectamente, pantalla 360 grados... Y lo que voy, no sé si eso la cámara lo saca, pero yo voy que soy muy grande, cuco, voy aquí recostado, voy comodísimo y a ver si se me pega algo de Rafael Nadal. Que es la imagen de... Aunque sea un poquito, ¿no? Que es la imagen de Kia, ¿no? Oye. ¿Esto te gusta, no? Hombre, qué versión es esta? Esta es Frank Sinatra. Este es Tío Frank. Uy, qué... ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ah, versión Tony Bennett. ¿Qué versión me vas a poner? ¿O altavo yo la mía? Hazte la tuya. Bueno, yo te hice aquí una versión, ¿os acordáis lo que hiciste a vosotros en Pachá? La es. Pues esta cual es, chato. No, vamos a poner la auténtica. Me gusta, me gusta la música. Voy contigo, que tú eres músico profesional, yo soy un intruso en este sector. Bueno, un intruso. Ahora de intruso no se puede hablar, un sin papel es del sector de la música, que me encanta la música. Lo respeto, he sido percusionista vuestro, ¿lo puedo decir en mi currículum? Claro, por supuesto. Que yo os he tocado los bongos. Te van a echar de todos lados, como lo digas. A ver. Vamos a cantar un poco, ¿no? Venga, lo que tú quieras, hijo. Hay que llevar los tempos. Sin subir mucho. Y esta además tiene una letrita fácil. Eso lo digo yo mucho. Estamos parados, ¿eh? Para la gente que nos ve en casa aquí. Estamos parados. Aquí puedes subir, arriba. Please be true. Pero eso es la segunda. Ahora estás dando clases de canto, me han dicho, ¿no? Y acabamos ya. Estoy dando clases de canto desde hace tres años. En una escuela en Madrid, Music School, unos amigos míos, que te di una cosa. Es una experiencia, mira, el arte de cantar o aprender, en general, yo creo que no tiene edad. Y entonces, bueno, de repente dices, bueno, cantar se dan clases. Es como lo de hablar en público, que es en el fondo a lo que me dedico. Pero eso se entrena, o sea, pues sí, se entrena, ¿no? Tú que eres músico, hay cosas que, los tonos, el saber poner las notas en su sitio, el poner la boca en su sitio. Pues sí, llevo tres añitos y estoy cruneando mucho. Oye, ¿cuándo te decides a dedicarte al mundo de la comunicación de lleno? Porque, bueno, has trabajado, como has dicho, en un montón de sitios. Pero hay un día que dices, yo tengo que seguir esta faceta mía que la tenía un poco, ¿no? Bueno, te voy a decir, la comunicación, que como palabra es una palabra muy amplia, efectivamente abarca mucho. Yo profesionalmente, cuando empecé a trabajar, te dije que empecé en un grupo este inglés a través de Croft, yo trabajaba en la comunicación del grupo, que es esa parte de comunicación empresarial, que es gestión de esos temas, a que ese rollo lo he tenido desde siempre. Pero eso unido, que a mí desde chico, como decimos aquí, me ha gustado siempre un cachondeito. Ahora me llaman showman. Showman. Me divierte esa palabra. Show business, showman. A mí me gusta la palabra show también. Pero por la CH, ¿eh? Show, show, show. Que estamos de aquí. Estamos de aquí. Y entonces... En el showman. En el showman. Showman. Y entonces eso, yo en mi época, cuando estaba en empresa, primero en lo que era el grupo inglés, Grand Med, luego Diageo, que se llamó Diageo, Osborne, pues a Meta, no da mucho margen para el show business. Pero aplicaba también mis conocimientos de comunicación, tanto a nivel profesional como a nivel, pues yo me encargaba de las presentaciones, de las cosas. O sea, me preguntas, ¿cuándo te dedicaste? Yo en el 2002, fíjate, coincide, y además me gusta unirlo a Jerez, que bonita es la iglesia de Santiago. Santiago. Estuve en la inauguración no hace mucho de la nueva iluminación. ¿Tú eres güey de Semana Santa, de Prendi, de...? No soy muy capillita. Soy San Mateo, por cierto. San Mateo. O sea, yo soy bautizado en San Dionisio. Como yo. Como tú. En la pila donde la pila del general. Efectivamente. Y, pero mira, pero aquí vivía el Alejandro, la familia, aquí la familia Premán, que veníamos siempre a ver la salida del Prendi. Sí, sí, sí. O sea que, vengo mucho. Y mira, de hecho ya tengo mis billetes para Semana Santa. Suelo venir mucho, pero no soy capillita. Yo reconozco que ahí flojeo. O sea, así como la feria, no sé por qué será, pero yo me acuerdo, tenía peloteras con mis amigos. ¿La feria te gusta más? No, todo me gusta, pero que yo... Disfrutas más la feria. Disfruto quizás más la feria. Me agobio más en la multitud. A mí la bulla, la famosa bulla. De la Semana Santa. De la Semana Santa. Yo con amigos míos. Qué gracioso, porque muchos son muy capillitas y saben, y ahora viene la Virgen de no sé qué. Y se ponen y se acercan lo más posible a la Virgen. Y, por favor, yo tengo anécdotas. ¿A ti tengo que llamar la bulla de la feria? No, a mí la bulla no. No, es que, oye, por cierto, un paréntesis. La iglesia de la Merced, que aquí está enterrado mi bisabuelo, el general Primo Rivera. Qué bueno. He tenido a verlo alguna vez exproceso, porque está ahí el general Primo Rivera, que es jerezano. Posiblemente el jerezano más ilustre que tenga Jerez, porque no hemos tenido otro jefe del Estado. Y que tengo la suerte de que sea mi bisabuelo, pues está ahí enterrado. ¿Te parece que nos paremos y coge estos trochis? ¿En serio? Claro. Bueno, espérate, espérate. Las lupas, a ver, que tengo las gafas. Eso. Venga, nos bajamos. Nos bajamos, ¿no? Nos bajamos. Pedrín, a ver, espérate. Muy bien, ¿o no? Sí. Que no soy yo. Oye, tienes aquí a Elvis de fondo. Cantame un poco, Michi. Oye, cuéntame. El rey del rock. Yo soy el visero total, tú lo sabes. ¿Y de John Wayne? Bueno, también, pero ese no cantaba. No. Era un fenómeno. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué es lo que más te gusta de aquí de Jerez? De Jerez me gusta todo. Pero sobre todo me gusta la gente, mis amigos. Oye, pues... Jerez me gusta mucho todo. Y si nos metemos en lo otro, ¿qué quieres que hagamos? Pues sí, coge y tira para... ¿Para qué, para la izquierda? Para la Alameda Cristina y ya salimos. El Santo Domingo. Santo Domingo también, los claustros maravillosos. Palacio de Domingo. Palacio de Domingo. Que es una maravilla, que lo hayan recuperado, ¿verdad? Para todo tipo de eventos. Y que Jerez tenga... Este es un poco centro. O sea, a mí me encanta andar en Jerez. En Jerez, sí. Es una cosa que yo... Yo solo sirviendo aquí a vivir... Hoy estamos mostrando las maravillas de este Kia Optima, pero también se puede andar por Jerez. Oye, cuéntame tu paso por la televisión y concretamente el programa de Ana Rosa Quintana. Mi primer contrato como presentador o maestro de ceremonias fue presentando la gala inaugural de los Juegos Secuestres Mundiales en Jerez. Ah, ¿qué tú presentaste? Sí, que lo presenté yo. Un evento de 22.000 personas con el rey. Entonces, Juan Carlos, tu majestad, presidiendo el acto, 20 y tantas mil personas. El estreno del Estadio Chapin. ¿Qué intento? Un evento retransmitido por televisión a muchísimos países. Yo no era presentador de televisión, yo era presentador para el acto en sí, pero bueno, ahí tengo mis cositas. Y eso fue un eventazo. Me contrataron, pero yo entonces todavía no tenía... Yo no me iba a dedicar a esto de presentar. Lo hacía, me contrataron, lo hice. Entonces yo me fui a una agencia de... A esta agencia de eventos con tres socias maravillosas que siguen ahí. RPA, ¿no? Entonces yo desarrollé facetas de comunicación empresarial externas, ¿no? Gabinetes de prensa. Fíjate, ahí estuve vinculado a otra gran casa de aquí, a González Vías, durante tres años. Ajá. Llevé un gabinete externo desde Madrid, gabinete de prensa. Distintas cosas. Y con el tiempo, pues que vas evolucionando. Y en el año 2000, 2007, 2008, yo presento desde hace muchos años eventos benéficos. Eso creo que tú lo sabes también. Y en una de esas, la estrella invitada, que era en un acto en el Hotel Palace de Madrid, era Ana Rosa Quintana. Ah, anda. Y Ana Rosa, te estoy hablando, te estoy hablando del año 2008, creo, ¿eh? Y entonces ella, que no me conocía, pues se quedó un poco sorprendida positivamente de quién es este personaje, pues que animé... Quién es Michi, ¿no? Que yo animé la vida. Que lo está animando todo, ¿no? Yo iba de azafato, o sea, de azafato ilustrado, que es lo que digo yo, porque yo fui a ayudar a Ana Rosa, que era la presentadora de Sagara Benéfica. Ana Rosa es un personaje. Y le debe gustar que el caso es que me llamaron de su productora, pues, no sé si a las dos, tres semanas o al mes me llamaron, porque esto fue como en mayo. Oye, mira, Michi, somos de cuarzo, tal, que sí, ¿a ti te interesaría esto de la televisión? Programa. Hice una serie de entrevistas, también les debí caer bien. Oye, que el curso siguiente, es decir, yo estuve todo el año 2008 o 2009. Fue una experiencia muy divertida, pero, Cuco, entre tú y yo, yo creo que no era mi sitio. O ese programa no era tu sitio. No, o a lo mejor es que no sirvo para eso. No, no, no. Porque, efectivamente... Hay que dar a veces con la canción, como digo yo. Y, de hecho, a mí, si estuve todo el curso, porque además eran contratos renovables, esas cosas, y fue porque Ana Rosa, Ana, quiso, me divierte en él y al final ya no renové. Y estuve un año, un añito, insisto, conocí gente maravillosa. Conocí otra no tan maravillosa, pero, por lo general, fue una experiencia de la cual, por supuesto, no es que no me arrepientas, es que agradezco enormemente esa experiencia. Que, paralelamente, también tuve una experiencia en radio. Ahí estuve más años, hablando de cine. Tú sabes, me encanta el cine. ¿Dónde? En una radio pequeñita, de Madrid, Radio Libertad, y hablaba de cine y televisión. Y, pues, imagínate hablar de cine, que me divierte tanto, que ahora yo sigo escribiendo de cine en mi blog, en michi.es, sigo escribiendo, pues, reseñas de pelis y... y ahí estuve tres años. Y ahora si me preguntas, ¿prefieres la radio o la televisión? ¿Prefieres la radio? Pues no sé qué decirte, la radio era maravillosa. Sí, la radio es su encanto. Porque la radio, sobre todo, es la voz. Te gusta, ¿no? Te la estaba buscando. Es que Elvis es un espectáculo. La gente se cree que Elvis fue... Murió muy joven. Murió muy joven, 40 y pocos años. Muy cascado. 16 de agosto. Se perjudicaba mucho. Pero no tanto, ¿no? La gente critica mucho a mis ídolos. Porque yo tengo varios ídolos. John Wayne. John Wayne, dicen que se emborrachaba. Una copita se tomaba, no se la va a tomar. John Wayne, ¿o no? Luego, cuando llegaba y se ponía delante de la cámara, era el mejor. Eso sí, a detrás de la cámara, no sé si había que sujetarle. No sé si yo llego ahí arriba. Dale. Estas son baladas espectaculares. Tú no ves, me he equivocado de párrafo. Pero dicho todo este rollo que te he contado, ese año en la tele y mis tres años, tres años creo que fueron en radio, fueron maravillosos. Ahora, te digo la verdad, y no sé si es como aprovechar la cámara. Aprovecho este momento para decir que me gustaría volver a un medio de comida. Hombre, por supuesto, siempre hay que aprovechar la... Porque la verdad que es un complemento muy bueno para mi actividad, que ya desde ese año, desde 2007-2008, lo que sí me dedico mucho es a hablar en público. Presenta muchísimas cosas. Presentación, animación. Te digo porque hay varias, o sea, speaker de carreras, speaker, animación. Por eso lo de showman, de showman, de showman, de todo lo que sea comunicar, animar. Es muy importante saber transmitir, ¿no? Entonces, no digo que yo sepa o no, pero que en una convención haya un maestro de ceremonias que sepa conducir por donde va el acto, para que la gente, las audiencias, se enteren de lo que cuentas. O sea, que es un trabajo que tiene su valor. Algunos me pagan, o sea que... Y un acto, una gala, un concierto conducido por alguien que sepa hacerlo ameno y divertido, no tiene nada que ver con... Por eso, que no siempre tiene que ser ameno y divertido. Cuando es ameno y divertido, tiene mérito saber hacer... Mira, una de las mayores satisfacciones, y aquí si no te importa, vamos a dar una vuelta. Damos la vuelta. Porque quiero contarte una cosa de esta plaza. Una de las cosas de mayor satisfacción es cuando tú presentas o animas un acto, que eso además tú lo notas, tú eres artista, Cuco, es ver que la gente está disfrutando. Cuando tú ves que la gente está disfrutando, porque sonríe, porque jalea, porque... Eso se nota. Yo me imagino que alguna vez tú te has querido meter debajo de la mesa en un momento dado. Hay momentos que te cuesta la misma vida sacar a la gente adelante y que la gente lo va a hacer. Pues esa es la mayor satisfacción. Y entonces, y eso no es un don natural, que también ayuda. Entonces, eso hay que trabajarlo y prepararlo. O sea, que yo por eso estoy... Te puedes parar si quieres. No, pero es que no, oye, estamos dando vuelta a la rotonda esta. O sea, no, es que quería contarte que esta es la Glorieta de mi padre. Ah, claro. La Glorieta... Dedicada al alcalde, ¿no? Alcalde, es Glorieta, alcalde, Miguel Primo de Rivera y Urquijo. Y entonces, aunque no sé si debemos pasar mucho, porque hay un coche que no es el magnífico Kia en el que vamos. Exactamente. Te quiero contar una anécdota graciosa y ahora ya seguimos. Aquí en medio de la plaza había un monolito. Lo inauguró la infanta Elena y Pacheco en los años 90. Y aquí había un monolito. Pues este monolito, te lo he contado, Banda. Que se lo ha tragado más de uno, ¿no? Más de uno se lo lleva por delante hasta tal punto que la Glorieta sigue llamando, no sé cómo se llama, porque sigue siendo la Glorieta de mi padre. Pero el monolito se lo han cargado cuando la gente viene un poquito ligeramente apincelada. Porque antiguamente la plaza era más... no tenían la fuente ni las palmeras y la gente se las llevaba por delante. No veía eso y el monolito está sin reponer. Como se entere mi patrón que no está el monolito, la que va a montar. Habrá que llamar a... Tu padre que fue alcalde de Jerez y muy querido, ¿no? Pues yo creo que sí. Estuvo seis años de alcalde y yo creo que hizo él y su equipo, ¿eh? Porque todo hay que hablar siempre de equipo y además él lo dice. Hicieron muchas cosas por Jerez. Y yo creo, mira, esa es una de las satisfacciones que tengo. Que vengo mucho a Jerez, como sabes. La gente que a mí me relaciona, lógicamente, mi referente en Jerez es mi padre. Yo no le llevo al tobillo a mi padre. Entonces, mucha gente que se acuerda de él por lo que hizo. Todo lo que hizo arriba, abajo. Como era tu padre incluso. ¡Qué guapo, pero tu padre! Ya no me lo digas más veces, coño. Yo sé que no, que eligo menos que el chopper de papa, pero bueno. Algo se hace. Algo se hace, pero no me comparé con mi padre. Mi padre era un fenómeno. Bueno, y efectivamente en Jerez yo creo que dejó huellas, sin duda, en sus seis años. Bueno, entre otras cosas, heredó muchas cosas buenas que él adaptó, pero la feria de Jerez, la feria del caballo, tal como está entendida hoy, la primera, o sea, existía una semana del caballo, que creo que había instaurado Don Álvaro Domecq y Diez, que hemos pasado por otro personaje maravilloso de Jerez. Pero él recuperó la feria del caballo como tal, que la primera, porque él entró en el 65, fue la del 66. Instauró también, si no me equivoco, el caballo de oro, que el caballo de oro fue, adiós amigo, el caballo de oro, este reconocimiento a la persona o entidad que haya hecho. Pero, y eso también lo creo, el caballo de oro que a él, una vez ya fuera de Jerez, le he entregado también. Sí, sí, yo creo que un poquito orgulloso tenemos que estar los hijos de lo que hizo aquí en Jerez el jefe, ¿no? Eso, pero bueno. Bueno, Michi, ha sido un placer, tú sabes que el tiempo de la televisión es corto. Oye, una copita, ahora que no vamos a conducir, nos podemos tomar. Ahora nos tomamos algo. Una copita de vino de Jerez. De vino de Jerez, por favor. Eso es muy poco original, pero es que... Pero es que es lo que pega aquí, ¿no? No, aquí y en todos lados. Y en todos lados. En todos lados, o sea, ¿no? Que es un placer que te hayas venido hasta tu tierra, hasta Jerez, para, bueno, este ratito de charla y de probar estos coches que nos ha dejado la marca Kia y que espero que te lo hayas pasado bien, disfrutado de la conducción de este carro. Te lo voy a decir, te lo voy a decir porque lo siento, a mí se me ha hecho cortísimo esto. Sí, ¿no? Vamos. El editor del programa va a decir que es larguísimo. Bueno, a mí esto, no sé si será por gasolina o el presupuesto anda cortito, pero qué pena no seguir charlando contigo de mil cosas, de recuerdos que... Bueno, repetiremos, repetiremos. A tu disposición y que nos dejes, y que con Kia otra vez, que se han portado fenomenal. Que muchas gracias, que mucha suerte en tu carrera como presentador y en todas las... Gracias a ti, Cuco, y que es un honor estar contigo, venir a tu programa y que... Kia Driving, no se olviden, aquí con Michi Primo de Rivera, un placer, nos vemos en la próxima entrega, aquí con Kia, sobre todo, Kia Driving. Michi. Fenómeno. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Su elegante perfil nos indica el diseño progresivo del crossover híbrido. Con un diseño inteligente y amplio, te ofrece el espacio para una conducción cómoda. Las cortinas de aire verticales tienen un aspecto deportivo y aerodinámico. Las barras de techo y unas llantas de aleación de 18 pulgadas rematan el conjunto. Los faros Viseron lideran en cuanto a estilo. El nuevo Kia Niro es muchísimo más que un simple coche. Su reducido consumo de combustible, el mantenimiento fácil y los 7 años de garantía, dan la versatilidad para cualquier necesidad. Nuevo Kia Niro. Inspirado en la naturaleza. Hoy nos acompaña Martín Gómez Moreno. Capataz jerezano desde 1984. Uno de los capataces más veteranos de la Semana Santa de Jerez. Muy vinculado a la hermandad de la cena de la que es Capataz en la actualidad. También de la Virgen de la Soledad y de la patrona de la ciudad, Nuestra Señora de la Merced. Bueno, hoy tenemos a Martín Gómez Moreno. Martín, qué alegría que estés aquí en Kia Driving, en esta nueva experiencia televisiva. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias también por contar conmigo para echar este ratito. Un alegrón que gente como tú se suba a este Kia Niro. Especialmente que Kia Trashur nos deja semana tras semana un modelo diferente. Y hoy estamos en este modelo que es medio híbrido, medio gasolina, automático, lo tiene todo. Son coches silenciosos que no dicen nada y con pantalla táctil. Y bueno, un alegrón que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, de verdad. Para mí también lo es. ¿Cómo te va la vida? Pues bien, bajando y en esta época un poco más cogido y más liado. Ahora estamos en el lío, ¿no? Claro, estamos en cuaresma, en plena cuaresma ya. Y estamos, bueno, pues metidos de lleno en el trabajo que nos ocupa siempre de cara a la Semana Santa. Que no es otro que ponerme al frente, afortunadamente, y gracias a Dios y a su bendita madre, ponerme al frente de cada uno de los pasos que tengo la suerte de mandar. Y tengo muchas dudas, ¿cuándo empezaste tú con esto? Bueno, pues yo empecé muy joven, empecé debajo de los pasos con 15 años. Cargando, ¿qué? Cargando, siendo costalero. Y bueno, pues yo siempre digo que Dios, yo tenía la ilusión, tenía el sueño de llegar algún día cerca a Patá. A mí me apasionaba el mundo de abajo. Y siempre digo que Dios me ha regalado, me regaló la suerte por primera vez, que fue en el paso del Señor de la Cena, donde me estrené como Capatá. Como costalero. Como costalero fui en la Buena Muerte, costalero. En el Palio del Dulce Nombre, luego pasé al paso del Cristo de la Buena Muerte. Y seguidamente, pues ya por mi altura, en un 87, aquí vamos sentados, no se nota mucho. Ya no cabías en casi ningún paso, ¿no? Exactamente, y tuve la suerte, la suerte de que, bueno, por mi de ser un amigo, pues llegué a abajo del paso del Señor de la Cena. Y ahí es donde, digamos, que empieza mi conexión total ya con el Señor de la Cena, que es el que ha marcado mi vida. Yo diría, no solamente también en mucha parte como cofrade, sino como Capatá, ¿no? Yo, si realmente soy conocido, independientemente de todos los pasos que, como he dicho antes, tengo la suerte de llevar, pues, hombre, el Señor de la Cena es el que también nos ha dado ese punto de referencia, ¿no? A la hora de hablar de Martín Gómez como Capatá, ¿no? ¿De quién has aprendido? ¿O en quién te has fijado tú para llevar los pasos y para esa forma de llevar los pasos? Porque luego tú tienes tu sello personal que no se le parece a ninguno de los que había, ¿no? Sí, yo es que tengo que decir que he aprendido de todos, porque realmente es verdad, ¿no? He sido muy autodidacta en mi carrera como Capatá porque he intentado aprender de mis propios defectos, ¿no? Es de lo que realmente he aprendido. He aprendido mucho del costalero, sobre todo, del costalero. Pero el costalero ha sido, digamos, mi base fundamental a la hora de aprender en el oficio. Luego en el estilo, si es verdad que tengo un estilo, digamos, más bien propio, no tengo ninguna tendencia, ningún Capatá. Siempre he admirado, en Cajerea hay Capataces para admirar porque hemos tenido sagas magníficas, ¿no? Como los gorriones, como los sacrificios que hemos hablado antes, o el papi, ¿no? Yo siempre, 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 nunca voy a olvidar mis comienzos que fueron, como te digo, en el Paso del Dulce Nombre, con Pepe Olmedo, que todavía hoy sigue, gracias a Dios, está muy mayor, pero sigue vivo. Y siempre ha sido, para mí ha sido, sí es verdad que ha sido un referente. En la humanidad, en la forma de hablar del costalero, en la forma de expresarse simplemente de una persona buena, de la que tú sabes que te va a costar mucho trabajo poder llegar a la altura que este señor, este gran Capatá también ha llegado. Luego ya en la técnica, en esto yo, es algo que, como te digo, se va aprendiendo, que aprende mucho uno. Gracias a, yo nací prácticamente en el, digamos, a la par que la propia cuadrilla de la escena, ¿no? Sí, cuando la cuadrilla de la escena. De hermanos, ¿no? De hermanos costaleros. Efectivamente. Casi cuando la cuadrilla empieza a despuntar, yo tengo la suerte de llegar a ser Capatá. Por tanto, el crecimiento de Martín Gómez como Capatá va muy unido también a la cuadrilla de la escena, a gente que hoy son capataces, como Miguel Jaén, ¿no? Que es un Capatá como la compa de un pino que lleva el paso de la sentencia de Jerez. Pues son costaleros que me han enseñado muchísimo. Me han enseñado la técnica, la técnica a lo mejor me faltaba, conceptos que yo no terminaba de tener. Gracias a Dios, yo te digo, yo le debo muchísimo, muchísimo al costalero, sobre todo y a la gente que me rodea por lo que soy hoy. Si en realidad el hecho de estar aquí hoy es mérito de alguien, es mérito de todas esas gente que han querido ayudarme en mi carrera como Capatá. ¿Qué significa para ti la hermandad de la escena y el señor de la escena? Porque obviamente es parte de tu vida, parte de tu carrera como Capatá, ¿no? Por supuesto, es el todo, ¿no? Como se puede decir, ¿no? Es mis comienzos, son mis raíces como Capatá, donde, digamos, es aprender a querer una hermandad, aprender a querer al señor de la escena, pues en estos 35 años que llevo como hermano, 34 al frente de su paso. ¿34 como Capatá? Sí, como Capatá 34. Qué bueno, ¿no? Muchos años, sí. La verdad es que el otro día lo decía, lo decía en una entrevista también, y decía que yo empecé como Capatá pensando que era el primer y último año, y creo que este es mi 34 y último año, o sea que espero que se siga. ¿Crees que es el último, no? No, no. Nunca se sabe, pero bueno. Empecé diciendo que era mi primer y último año, y quiero seguir diciendo que este es mi último año y que sigamos contando, ¿no? Que dentro de 20 años nos veamos en un KIA más moderno que este, porque ha evolucionado, ¿no? Y sigamos hablando de lo mismo, ¿no? Por supuesto. Tú te ves de mayor, porque tú eres muy joven todavía, de Capatá, ¿o no? Me gustaría verme de mayor opción, bien, te voy a decir una cosa, ¿no? Yo creo que a veces en el mundo, en cualquier tipo de aspecto, sobre todo no profesional, digamos, ¿no? Cuando son de cosas que se acercan más a la pasión, a la vocación, digamos, a veces uno no sabe irse, no sabe irse a tiempo. Claro. Yo siempre... Pero no quiere irse tampoco, ¿no? Excepcionalmente, no sabe irse porque el apego, al final la pasión que tienes, el amor que tienes por este bendito mundo... Es que ir cerca de las imágenes no es una cosa... No, es una responsabilidad muy grande. Pero es muy bonito la vida, ¿no? Muy bonito y gratificante. Y nadie se quiere ir de al lado de las imágenes. Pero yo creo, creo, creo que siempre hay que saber pegar ese punto atrás, ese paso atrás, porque hay gente que están empujando y están haciendo las cosas muy bien. Y es verdad que, bueno, llegado el momento que yo todavía no me veo, ¿eh? Que todavía no me veo. Algún momento, algún día tocará, pero yo creo que todavía no... No, yo ahora mismo no me lo planteo. Sí, es verdad que... Ahora mismo está... Me gustaría, me gustaría peinar canas, peinar canas delante de los pasos. Sí, es verdad, me gustaría, me gustaría. Y me gustaría que mi hijo, que hoy ya tengo la suerte de que... Que tu hijo lo llevas conmigo desde muy pequeñito, ¿no? Exactamente, mi hijo tiene ya 22 años. O sea, que ya el oficio lo ha aprendido bastante bien, ¿no? Bueno, le queda, le queda... Le queda, pero lo sabe bastante, ¿no? Sí, sabe, pero le queda todavía mucho camino por recorrer. Además, me queda a mí, me queda a mí. Fíjate si le queda a él, porque este oficio, este oficio es un oficio que, en lo que es la técnica, la base, sí se aprende, ¿vale? Sí se puede llegar a decir, oiga, tengo una base muy buena, técnicamente hablando, pero luego el capataz tiene que tener unas dotes de psicología que realmente tiene que saber desarrollar, ¿no? Ten en cuenta que el costalero que hoy yo manejo no tiene nada que ver con el costalero que manejaba hace 34 años, ¿me entiendes? Ni el segmento social es otro, la preparación, la cultura, todo, 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 la educación, incluso, porque la educación que reciben, lo hablábamos antes a micrófono cerrado, la educación que reciben, a lo mejor nuestros hijos hoy, no tiene nada que ver con la educación que recibíamos nosotros. ¿Te suena esto? ¡Hombre! Qué bonita es la música de Semana Santa, ¿no? Es que es el otro pulmón del costalero, la música, el otro pulmón. Esto, bueno, esto es... ¿Qué marcha es? Esto es Soledad de Madre, ¿no? Esto es... Vamos, ¿cómo te diría yo? Ahora que no tengo ninguno de mis auxiliares, que me tiran de Martín, por favor, ten cuidado con las cosas que os voy a decir, porque la Soledad es la mujer de mi vida. Que también la sacas con quien género. La saco, afortunadamente, gracias a Dios, pues tengo la suerte de ponerme frente a ella. Tengo la suerte de... Una pregunta... De que me robe el corazón... Bueno, mi corazón lo tiene ella, pero tengo la suerte de que cada viernes tanto... Antes de que siga, ¿eres más de palio o de misterio? Soy capatá. Yo soy más de palio. Soy capatá, soy capatá. Pero reconozco que... Lo que pasa es que son dos cosas distintas, verdad que son dos cosas distintas. El palio es la dulzura, la elegancia, el primor, es ver a una mujer caminar, ¿no? Es pinturero, es la elegancia, ¿no? Que no está reñida tampoco en los misterios, pero el misterio es algo, como digo yo muchas veces... Ahora, cuando hablo de las cuadrillas, digo que son... Que cada cuadrilla es un toro de lidia, que tiene distinta lidia, ¿no? Pues en la de los misterios, son toros más... Estos son los que tienen los cuernos muy grandes, ¿no? Más vitorinos, más fuertes, más... Sí, sí, sí. Son más difíciles a lo mejor de lidia a veces para transmitir lo que transmite un palio bien andado. Y el palio es más suave todo. Sin embargo, un palio a lo mejor transmite mucho más, haciendo menos que un misterio, ¿no? A mí me gusta darle a cada cofrería su estilo, ¿no? A cada paso, el estilo que le corresponde, ¿no? O sea, yo... Si analizamos cada uno de los misterios y de los palios que yo saco, ninguno, ninguno son iguales. O sea, ninguno tienen el mismo caminar, ¿no? Si te vas a la mortaja, a la sala de mortaja, acabamos de pasar por aquí por Capuchino, tenemos la suerte de sacarlo el sábado de pasión. Un paso muy grande, un paso más espectacular, pero el caminar es un caminar largo, valiente, con una sobriedad, ¿entiendes? Que no tiene nada que ver, por ejemplo, con el misterio de la borriquita, ¿no? Que es donde se intenta transmitir, pues, la alegría. O sea, que estamos desde el sábado, sábado de pasión. Domingo de borriquita, lunes cena, martes de extensión. Ah, qué bueno. Miércoles, pues, no tenemos nada ahora mismo. El jueves tampoco, el jueves, sacamos el año pasado la lanzada y ya la hemos dejado. Y tenemos la madrugada, tenemos la encarnación de San Miguel, la Virgen del Santo Crucifijo de la Salud, el mandal del Santo Crucifijo. Y el viernes, pues, como te digo, pues, la marcha que... La Virgen que le da nombre a esta marcha. No te voy a preguntar con quién te quedas, porque... O con cuál te quedas, porque te vas a quedar con todas, ¿no? Con cada hermandad tiene su cosa, cada Virgen... Sí, claro que sí, pero a mí no me gusta engañar. A mí no me gusta engañar quien me conoce. Saben que... Mis cofrerías son la cena y son la soledad. La soledad. ¿Vale? Saben que quiero, que quiero profundamente a la encarnación, porque, gracias a Dios, yo nunca me he puesto delante de un paso que a mí no me dijera nada, que no me aporte nada, que no sienta nada, porque entonces no tendría sentido en mi trabajo. Pero sí es verdad que a cada paso que saco le encuentro un sentido, le encuentro un sentimiento, le encuentro un porqué. Estoy ahí. ¿Cómo intento? intento que cada costalero que va con nosotros, pues le encuentre a cada paso del que se mete? Un sentido, un porqué. Ya están montados los palcos, ¿eh? Ya estamos, ya estamos. Ya estamos. Ya estamos a 40 días prácticamente. Ya está a punto de salir, y además nos estamos metiendo por unos rinconcitos que tú... Sí, lo conozco muy bien. Conoces bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Calle Tornería, que eso es una joya, ¿no? Bueno, Calle Tornería es casi mi paso diario en Cofradía, porque es que... ¿Una de las calles más cofradieras de Jerez? Yo creo que es la calle más cofradiera de Jerez, ¿no? Y donde más público se agulina. Se agulina, sí, sí, sí. Yo creo que es la calle más cofradiera y que por el punto donde más paso pasan de... Y este rincón... Quitando la carrera oficial, ¿no? Y este rincón situado... Bueno, esto imagínate la cena viniendo... Y la borriquita también, ¿no? Y la borriquita, viniendo por esta calle, que además, fíjate qué cosa más bonita, fíjate qué cosa más bonita, qué rincón más bonito. Es precioso. Esto es precioso, esto es precioso. Este sabor de... Esta misma luz es la que hay el domingo de Ramos y de ahí el lunes santo. Sí, queda un mes prácticamente. Es que, de verdad, es... Tiene uno que darle gracias a Dios de sentirse dichoso, de poder vivir todo esto. ¿Qué siente uno cuando llama en los pasos y cuando está delante de las imágenes en la calle? Mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. No solamente por los hombres que lleva debajo, que en el tema de salud y de tener un cuidado especial, ¿no? A la hora del trabajo costalero, más que nada por cualquier accidente, por cualquier historia. Eso es una responsabilidad importante. Una responsabilidad también grande, porque realmente estamos moviendo una imagen de la devoción de muchísimas personas que incluso nosotros no conocemos, claro. Por tanto, están poniendo nuestras manos, mis manos a la hora de llamar el martillo y los hombros de la gente que van debajo de los pasos, están poniendo la devoción, el cariño, el amor de alguien que, que para conectar posiblemente con Dios, utilice esa imagen. Recuerda que a veces nosotros, en nuestro rincón, si no tocamos, no vemos, ¿no? Y creo que esa labor hace las imágenes, esa labor tan importante, de acercarnos todavía más a Dios, y a su bendita madre, a través de nuestras imágenes. Imagínate si es importante para esas personas la persona que se pone debajo o delante de un paso. Es una responsabilidad que, además de mí, nunca me ha gustado apartarla de mi condición como capataz, porque creo que es fundamental, creo que es fundamental y creo que es algo que debemos de tener muy, 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 muy presente. Muy presente. Oye, en todos estos años de capataz, ¿te quedarás con algún año especialmente o algún momento vivido, alguna anécdota vivida, en algún paso? Mira, yo recuerdo el primer año, como anécdota, el primer año que saqué el perdimiento, yo soy una persona que tengo hipertensión, ¿vale? Yo recuerdo el primer año, llegué a mi casa, serían las cuatro y media de la mañana, o sea, recoger el perdimiento y me fui para casa. Recuerdo sentarme en el butacón y eran las siete de la mañana y estaba con los ojos abiertos viendo la televisión, no me podía dormir. O sea, era tanto. La presión. La presión que yo había... Yo... Siempre han dicho que cuando te montas en un Fórmula 1, el piloto tiene un desgaste, tiene una pérdida de peso. Yo creo que eso ocurre, con todo el respeto del mundo, es un Fórmula 1. Sí, sí, sí. O sea, eso ocurre en el perdimiento, la presión, el ambiente, la locura colectiva de cuando sale el Señor a la calle. De verdad, de verdad, es algo, es algo absolutamente un privilegio de poder haberlo vivido. Bueno, y esto ya la patrona, no te cuento nada. O sea, la Virgen de la Merced, sentirte capataz de la Virgen de la Merced, pues imagínate, es la devoción de todo veré en tus manos. No pasa indiferente la forma de llevar tú los pasos y la gente... Mira, es muy bonito, por ejemplo, es muy bonito que, no sé, tú estás en la feria, a lo mejor, y llega un padre con un niño y te dice, mira, ahí tiene Martín. Y tú me decís, ¿no? Cómo se le iluminan los ojos al niño, ¿no? Es otra forma de darte cuenta de la responsabilidad que tienes, ¿no? Sí, sí. O sea, saber realmente que tú eres un poco espejo de esos niños, ¿no? Por tanto, es algo precioso, es algo que, de verdad, le da sentido a tu trabajo, te dice por qué estás tú ahí y te hace, te hace no olvidar y además, puedo ser reiterativo, pero es que es así, te hace no olvidar realmente lo que significa estar en lo que estás haciendo, ¿no? La importancia que tiene en lo que estás haciendo, ¿no? No puedo olvidarlo, no puedes, no puedes apretarlo, la verdad es que... Bueno, pues vamos a llegar aquí a la catedral, que bueno, por aquí sí. Aquí es donde se unen todas las cofradías, Por aquí sí, y nos vamos a parar aquí. Sí. Está muy unido el... el flamenco. El flamenco, o por lo menos yo lo veo igual que el toneo, ¿no? Yo creo que un poco el andar de un paso, todo va caminando, con un... dominar un paso, dominarlo en una calle estrecha, es dominar una fuerza bruta, casi incontrolable, que donde tú te estás arriesgando, a lo mejor acercarte a un barcón, pero sabes que ese pase es posible, que ese toro puede pasar por ahí, sin darte cuenta, estás tan enamorado de este mundo, estás tan entregado a este mundo, que sin darte cuenta se lo has transmitido a tu hijo, y hoy tu hijo, hoy tu hijo, ya te dice a ti, ya te dice cuál es el camino, esas son de las cosas, eso es el regalo más grande que te puedes regalar las cofradías, Cristo, María, a tu hijo le gusta esto, a mi hijo le gusta, la pasión también. Tiempo de la televisión se nos acaba, Martín, que es una pena, pero nos estaríamos aquí otro día más, entero recorriendo las calles de Jerez, hablando de Semana Santa contigo, y de tu pasión, y de la pasión de que sentimos todo. Se ha hecho muy corto el viaje. Se ha hecho muy corto, porque bueno, cuando las charlas son amenas y agradables, se hacen cortas, que muchísimas gracias, por haber ya venido a nuestro programa, aquí a Driving, y espero verte en Semana Santa, por todas las callejuelas que... Espero que disfrutéis, casi cualquier disfruto yo, porque llegar al nivel que disfruto yo, es muy difícil, sentirse tan cerca de Cristo María, envidiado, envidiado, muchas gracias Martín. Gracias a ti. Pues nosotros nos vamos con otra entrega, hasta la semana que viene amigos, aquí en Kia Driving, Martín Gómez Moreno, un lujazo, hoy aquí en este programa. Hoy descubriremos la nueva Kia Careers, este monovolumen de 7 plazas, destaca por un diseño exterior aerodinámico, y un interior espacioso, con unos acabados a la altura, de los conductores más exigentes, con una pantalla de 7 pulgadas, incluye navegador, y un climatizador bizona, con un enorme techo solar panorámico, en concepto de seguridad, incluye el sistema DriveWise, sistema de detección de ángulo muerto, y cámara trasera, con sensores de aparcamiento, el nuevo Kia Careers, combina perfectamente, espacio, versatilidad, y diseño, para que la conducción, alcance el nivel máximo, de satisfacción al volante, y sus ya conocidos 7 años de garantía, que caracterizan a la marca. Hoy nos acompaña, Álvaro Ojeda, conocido comunicador jerezano, publicista, polemista, y youtuber. Comenzó su labor profesional, en el año 2002, en Cope Jerez, y Cope Cádiz. En 2006, ficha por Radio Marca, y desde 2005, es director comercial, de la productora Jerez María Producciones, donde crea la primera radio online, de la ciudad, Más Jerez Radio. Bueno pues, hoy estamos aquí, en Kia Driving, con Álvaro Ojeda. Álvaro, ¿qué tal? Bueno nada Cuco, aquí estamos, ¿dónde una vueltecita? Por fin en Jerez, por fin en Jerez esta semanita. Tanta vuelta no se cuenta. ¿No? Hay que darla. ¿Sí? Hay que darle de comer a los niños. Y yo no tengo niños. Por eso te digo. Es la única mentira que te voy a contar aquí hoy. Ni casado, ni novia, ni nada. No, no. Hombre, dice mi comando de Maricruz, que yo algún día terminaré rompiendo. A ver, dice... Alguna te engancha, ¿no? Sí, algún día, alguna me enganchará. Pero bueno, ya con 36 años, a punto de ser Tito, y viendo cómo están mis amigos, es que todo el mundo me dice lo mismo. No te cases. No te cases. No te cases. Tú estás muy bien. Además, con esta cara, ¿quién me va a quedar a mí? Y con esta forma de, todos los días para arriba, para abajo. Pero bueno, cada día me doy cuenta que el estado perfecto es este. Eso es lo que, bueno, y lo pienso yo, y muchos amigos y amigas mías. Eso dice mi madre también. ¿Para qué estás casado? Hay que casarse. Hay que vivir la vida y ya está. Y para allá y para acá. Lo que hay que respetar a todo el mundo, que te quiere casar, te casas. Además, nunca le prohíbas a nadie casarte, o no casarte, o deja tu novia, como te metas ahí en medio, aunque sea tu compadre de toda la vida, sales tranquilado. Oye, tú hiciste una vez, bueno, tengo muchas dudas de, como todo el mundo. ¿Cómo surge la idea esa de hacerte youtuber? Pero eso ha venido, yo de toda la vida, bien, yo desde chico, yo me acuerdo que de chico, en Nicobesa, yo me cogí una grabadora e imitaba al programa donde eres gente buena, buena gente. Y me iba grabando, bueno, pues me iba a los telefonillos, me iba a albar picao de la calle Lloroso, mientras la gente veía los toros y puteaba a los viejos, diciéndole, recién me gustó un padre nuestro, aquí el hombre viendo los toros. O sea, era, yo ya empezaba con 8 o 9 años a ver el asunto, ¿no? A ser crítico. Efectivamente, luego mi abuelo Paco me regaló una cámara en el Priga del Puerto, una Panasonic así de grande, que le costó, me acuerdo yo, 99, 1.999 pesetas. Una barbaridad, y esa cámara, bueno, y a través de ahí, pues nada, la radio, la COPE, Radio Marca, pum, pam, y nada, un día me da por irme a Inglaterra, porque tenía que trabajar allí, para, en una radio argentina, a cubrir el Sevilla, Real Madrid, Supercopa en Cardiff, y allí, pues hago un vídeo de Trafalgar Square, diciendo que yo era nada más, el vídeo que ha visto el mundo de los leones, y a partir de ahí ya, bueno, pues otro, 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 eso es como se te toca la lotería. Se te ha ido surgiendo. Efectivamente, hay gente que quiere ser youtuber y nunca lo consigue, y yo que hice un vídeo, pues he conseguido no ser youtuber, porque yo no funciono en YouTube, yo funciono en Facebook. En YouTube gana dinero gente a costa mía, pero yo funciono en Facebook, y diario, y toda la historia, pero que una cosa que apareció, surgió, lo aproveché a mi forma y a mi manera, y ahí llevo ya para tres años. Muy bien, ¿no? Bueno, tiene su... Sus cosas buenas y sus cosas malas. Hombre, sus cosas buenas, bueno, pues que permite conocer mucha gente de niveles muy gordos, los jugadores del Madrid que te piden tu teléfono para ascribirte, en fin, muchos, muchos, ahora, yo perdí, mi invisibilidad, eso de tomarte una copa, estar tranquilo, que nadie diga, mira esto, te conoces todo el mundo, claro, eso se perdió, y lo he perdido para toda mi vida, y eso a veces, lo he hecho de menos, me puedo ir a una playa perdida, me puedo ir a un lado, con mis amigos, en un sitio donde se me molestan, pero, eso lo perdí. Porque, ¿cuánta gente te ve más o menos? Bueno, yo en Facebook tengo, en un Facebook, en un vídeo, en el Facebook tengo casi un millón en uno, medio millón en otro, 80.000 en Twitter, más el millón y medio que tengo que diario, podemos estar hablando que, yo puedo tener, en un vídeo, bueno, en un vídeo normal, puedo tener, una audiencia, superior a un programa, de por la mañana, de Antena 3, y un vídeo puntero, puede tener la audiencia, de un programa, de, como el hormiguero, o como una serie gorda, no lo digo yo, lo dicen los que controlan mi número, y bueno, aparte de trabajar, para otros medios de comunicación, como que hay diario, ¿no? Yo que hay diario, estoy en Radio Marca, llevo la publicidad de Radio Marca, hace mucho tiempo, tu propio medio de comunicación, mi propio medio aquí, que es Májeres, Májeres Radio, con Andrés Cañada, con David Monte, con David Gallardo, con Manu Cazalla, que apuesta por todo Jerez, y por todo lo que se hace bueno aquí en Jerez, ¿no? Efectivamente, es un medio que está recuperando, la radio que se perdió, esa radio local, que las cadenas nacionales se cargaron, ¿sabes? Esa antigua radio popular, que lo daba todo, lo daba todo, pues eso es lo que estamos nosotros recuperando, en Májeres Radio. Flamenco, Semana Santa, todo, deporte, menos política, todo, para política ya estoy bien. Oye, ¿qué coche tienes tú, hablando de coche? Pues... ¿Grande o chico? No te lo voy a decir, porque es parte de la vida privada, y nunca me gusta sacar mi vida privada, de lo que es grande o chico, ¿te gusta lo que es? Mira, yo empecé con un coche chico, ¿vale? Y luego pasa un coche grande, ¿vale? Estoy encantadísimo con él, y la marca, y la casa que, con el que te estoy, y muy contento. Lo tengo grande, ¿por qué? Porque meto las bicicletas, porque duermo en el coche en la playa, le pongo su colchón, también tengo un coche chico, que no sé si te lo voy a decir, que es un Smart, que me han dejado para que lo saque en redes sociales, ¿vale? Estoy muy contento con el Smart, pero te voy a contar una historia con Kia. Kia tenemos, hoy precisamente nos han prestado este Kia Cairns, que es una maravilla, me gusta mucho, además tiene un buen zarpicadero, para darle fuerte, para pelear, cuando tú te peleas con alguien en el coche, tú el zarpicadero, es el que se los lleva a todos. Yo estuve a punto de comprarme, a punto, vas a usar como el tema de los coches, a punto de comprar, no, a punto de comprarme un Sporting, que en calidad-precio, es lo mejor, desde mi punto de vista, hay grandes marcas, grandísimas marcas, hay grandes coches, además, se enfadarán conmigo, clientes míos, por ejemplo, Kia, clientes míos, un montón de clientes míos, pero en calidad-precio, es un grandísimo coche, es un coche muy bueno, muy bueno, para una familia, pero claro, en Jerez, vaya usted donde vaya, los gerentes, los vendedores, todos son maravillosos, y te van a tratar, y lo más importante de todo, es que no te mientes, porque aquí todos nos conocemos, esto es muy chico, a mí me dice un tío, que el coche es por aquí, después no es por aquí, y lo tengo ahí, a la vuelta de la esquina, aquí desde luego, en cualquier lado, te tratan bien, y sobre todo, aquí en Kia, te dan un trato magnífico, yo me siento sorprendido, porque me han invitado a mí a esto, por lo de pago que yo pego, en Kia, no me pegas tú, fuerte aquí, al revés, que te iba a preguntar yo, la gente te conoce muy, en tu faceta, muy polémica, pero Álvaro Ojeda, tiene su punto romántico, su punto, yo siempre digo una cosa, que yo creo que, cuando tú entras en un campo, que hay un montón de perros, los perros ladran, cuando no conocen al que viene al campo, yo soy un intruso, que te mueve todo en tu móvil, en tu tablet, y la gente, la gente tiene muy mala leche, yo también la tengo, pero es lo que tú dices, la gente no conoce más allá, enamorado de Jerez, de Semana Santa, que la gente no sabe, bueno, ahora vas a dar un pregón en Oviedo, ahora voy a dar un pregón en Oviedo, en el que yo tengo algo que ver, porque tengo carga gorda, todo la gran por culo, y bueno, Álvaro Ojeda va a estar en un pregón, de Semana Santa, en Oviedo, en Oviedo, el de 25, bueno, la mujer de Sanota, bien, buen, bonito que te llamen, oye, venga usted, porque esto es así, a mí aquí no me van a llamar para nada, ¿no? a mí aquí en Jerez no, a mí aquí en Jerez no me van a llamar para nada, absolutamente para nada, pero nosotros me hemos llamado, bueno, tú sí, porque tú me conoces a mí, ahora el que ve lo que ve, nos vamos a llamar a nosotros, anda, hombre, por Dios, no sé qué, no sé cuánto. hombre, pues yo te voy a confesar una cosa que no la he dicho nunca, Guayaquil, 4 de la mañana, aeropuerto de Guayaquil, a dos velas los tres, y yo, con un smartphone, enseñándole a los tres socios míos de a dos velas, a los tres compañeros míos de a dos velas, un vídeo tuyo de Semana Santa, para caerse de dos lagrimones, tal como te lo estoy contando, 4 de la mañana en Guayaquil, viendo un vídeo tuyo, de esos vídeos que tú haces de Semana Santa, montajes espectaculares, que no tienen nada que envidiarle a gente que se dedica a esto, y por qué no te van a llamar a ti, si tú haces eso, yo voy para allá, y yo pongo cariño, dicen, dicen los que me conocen, que cuando yo me pongo serio, eso es mejor que cuando digo pamplines, a mí ponerme serio me cuesta mucho, y ponerme a escribir, en plan serio me cuesta, me cuesta porque, estoy tan metido en el cachondeo, y en la polémica, que te apartas un poco, del misticismo, y yo por eso, cuando llega Semana Santa, me dicen la gente, pero, te recoges al barito, claro, al barito, ¿tú qué haces? Tú que estás en Madrid, con el Madrid, que se te para Rajoy, ¿tú qué haces en Semana Santa, delante de un paso, en Jerez tirando un cable, con una unidad móvil? Y le digo, porque si yo no hago esto, me muero, pierdo, pierdo mi esencia, y pierdo, y no soy yo, y, porque, Kiyo, yo se lo he comentado a mucha gente, no es fácil, primero las críticas, que ya me hacen exactamente igual, y segundo, que todos los días, que los hay, que son los que se acercan, eres el mejor, eres mi ídolo, no sé cuánto, no sé qué, hay que, tener la cabeza, muy bien mueblada, para que no se te vaya la cabeza, y empiezas a hacer tonterías, y te de por la bebida, y por la fiesta, y por hacer tonto en la calle, porque a mí me pueden decir la gente, que yo hago el tonto de internet, correcto, pero a mí es la calle, no me han visto, a mí nunca, nunca, haciendo tonto, yo cuando apago el móvil, o apago mi ordenador, yo soy la persona más educada del mundo, además, el otro día en Tarifa, una señora, que me atendió en un bar, me dijo, no soy muy fan tuya, pero me ha sorprendido, la educación con la que me has tratado, mientras te he servido la comida, y eso haré muchas fuerzas, o no, o sea, que una mujer, que no me puede ver entre comillas, me diga eso después de la comida, y yo soy así, eso sí, cuando intentan darme cobas, soy un león indomable, a mí que no me den cobas, oye, hablando de música, ¿qué te gusta de música? ¿tenemos por ahí algo? vamos a ver, yo te puedo poner, te puedo poner carnaval, te puedo poner a su mente, te puedo poner a cmerc, te puedo poner a torta, te puedo, yo me muevo por estados de ánimo, ¿vale? pero, vamos a ver, yo cuando me emborracho, que ya me emborracho menos, porque he dejado la copa larga, porque monto mucho en bici, ahora vino, el tuyo es este, el tuyo está por aquí, yo, cuando estoy con mi tío Manolo, o con mi compadre Mato, o con mi compadre Villagrán, yo me pongo, ahí está, yo me pongo, a dos velas, no fastidies, sí, un clásico, esa época vuestra de los años 90, esa chaqueta cruzada, ese lobo marino, con eso, compra un Rianal, porque usted le compraba, ahí la chaqueta, usted le compraba la chaqueta, al del bigote, que estaba en el sótano de Rianal, que era lo más caro, junto con Jesús González, yo no pagaba así, como mi madre, tu madre no era la del tiquecito, tu familia era del taco, no, no, pero yo, de comprarme una chaqueta cruzada, como tú dices, a plazo era, claro, claro, pero que, a dos velas, aquí está, ¿tú has ligado con a dos velas? Hombre, con a dos velas, no he ligado, he ligado con otras cosas, pero con a dos velas, es para, para embuirme la nostalgia jerezana, de los años 90, hombre, tiene su punto, es una canción nuestra, ¿no? Aquí está, ¿qué tal te vas, Ismael, qué maravilla? A ver, ahí está, solo me sé la letra, cuando llevo encima las 28 cervezas, vamos a cantarla, ¿cómo ves? A mí me gustan los, los clus clus que hacéis, ahora, me alegro mucho de volver a verte, esto me encanta, tú sabes que no he sido rencoroso, son una gran mentira de todo el mundo, perdóname si ves que estoy nervioso, esa la ha utilizado tú para vídeo, no te esperaba aquí, tan de repente, cuando la novia ve que quiere volver novio con ella en septiembre, me va a haberse pegado todo el verano, el tío vuelve a intentar y gárselo, te juro que te veo maravillosa, está un poco harta, será que al fin te van muy bien las cosas, o tratas de ocultarme tu desdicha, qué tal te vas sin mí, vamos allá Álvaro, que no te va muy bien, la vida quiere volver a estar conmigo, el ritmo conmigo, conmigo, estos mayas, estos mayas, estos mayas, en la cope, en la cope, en la cope antigua, no es la de Cruz Villa, sino la de San Agustín, había un cuadro de A2B, la donde agradecíais a don Andrés Cañada, el trato que os dio en la cope, cuando la radio local de Jerez, era la radio local de Jerez, acuerdas tú Pepe Marí, Florito Amarillo, Por Sevillana, aquello era, y apoyaban ahí a todo el mundo, si es verdad, cuando aquello era aquello, yo viví unos momentos de negros, de chico, yo no soy de la época de la baranda, ni de imperdible, tú sí eres de esa época, yo fui de la época de Avante, de la época de, también he sido de la época de Avante, pero ya en tus últimos años, tú tendrías treinta y tanto, cuando ya iba yo por Avante con 18, a tu aire, eres 74, que yo no soy tan mayor, tú has hecho botellones, yo he hecho botellones nunca, ¿dónde? ¿nunca? claro, tú eres del taco, tú eres del taco extremo, yo me tomaba una cerveza, pero no hacía botellos, ¿a que tú has tenido un barbo? yo tenía un hacky, ¿de el taco? y este hombre, cuando iba los domingos, con los amigos, al campo del padre de algunos, la mujer llevaba el medianoche, con mantequilla y jamón yo, y creo que tinta, y una pastita para cubata con gin tonic, ¿es correcto o no? porque antiguamente, la gente que llevaba el hacky, se tomaban gin tonic, el gin tonic, de toda la vida, y nada de botellón, y whisky, gin tonic whisky, no existía ni el ron, ni el jagged master, ¿qué ver el jagged master? ¿te has tomado jagged master de ese? no, ni lo tomes, ni lo tomes, en fin, recuerdo que eres, esto está muy bonito todo, pero geré da pena, ¿sí, no? geré da pena, porque los políticos de Geré están más acostumbrados, en ese hacer en Caracosa, que en arreglar Geré, y en destruir lo que hizo el otro, y en lo que yo voy a hacer, y no vas a hacer tú, si usted entra, y hay algo bien hecho, déjelo, y si está mal hecho, lo quita, y mientras los políticos, sigan mirando por las islas de su partido, todo ocurrirá, te voy a decir una cosa, y aprovecho, aquí el único político, que aunque tuviera más unas siglas políticas, era independiente, era Pedro Pacheco, ¿tú sabes cuál es la última obra civil, que se ha hecho en el que se fue Pacheco? El Carril Bicino. Oye, no quiero que se nos acabe la entrevista, que te quiero preguntar, ¿qué piensas, de que nos quieran quitar la misa? De la televisión, y la Semana Santa, y... Yo no entiendo, vamos a ver, un tío, que es un topo en su partido, que dice que ganas a la misa, y que marca con la X, la casilla de la iglesia en la renta, como ha sacado que diario, Pues nada, yo te voy a decir una cosa, que siga, o sea, tú has visto, triplicar la audiencia, por favor, cargarse la misa, hombre, cargaronla, volvé a decirlo, volvé a decirlo, volvé a decirlo, señores, la misa, y la Semana Santa, vamos a ponernos en su sitio, aunque ellos vean que es casposo, que es la gente antigua, es retrógrada, vale, venga, os lo compro, es vuestra opinión libre, os la compro, pero que la Semana Santa, es el pueblo, es la devoción de un pueblo, lo que defienden, defendemos al pueblo, es que esa parte del pueblo, también tiene derecho a vivir sus cosas, prohibir, prohibido, usted puede pensar como quiera, la palabra prohibir, eso es el vocabulario, a mí me gusta, por ejemplo, a mí no me gustan las zambombas, no me hacen chistes, o no voy, voy una vez o dos veces, en un mes y medio, ahora no monto una campaña, para cargarme las zambombas, prohibido, hay gente en Cádiz, que no le gusta el carnaval, y se va toda la semana, fuera de Cádiz, pero no prohíben nada, ¿sabes? Bueno, Alvarito, un placer, ya hemos acabado, qué lástima, que hayamos llegado, por lo bien que huele el coche, lo limpio que está, hasta aquí, hasta nuestro Kia Driving, el coche está de lujo, la parte de detrás, mira, para la gente que está con niños, es magnífica, y para la gente soltera, como yo también, es muy grande, y muy bonita la parte de atrás, ¿te gusta cómo vendió la parte de atrás? Estupendo. ¿Hay que vender algo más? Nada más, Alvarito, muchas gracias. A ti. Kia Driving, aquí con Álvaro Ojeda, próxima entrega, más. Adiós.